Oigan y ese muñeco que hace ahí, jaja que buena bromita los suscriptores. ¿Qué pasa panas? Espero este día estén perfectos, vengo a contarles como me compraron un juguete, que resultó estar maldito y como acabó con mi familia. Ah, bueno, seguramente conocen a Chucky y los que no, les explicaré quien es panas. Se dice que era una persona, un asesino experto en rituales, el cual consigue transferir su alma a un muñeco antes de ser atrapado por la policía, el muñeco cobra vida y su objetivo es traspasar su alma de nuevo a otro cuerpo humano, antes de quedar atrapado en el juguete para siempre, Chucky aunque parezca raro e increíble, está inspirado en un caso de la vida real. Bueno, yo vivía en un departamento junto con mi mamá y con mi hermanastro, así es, tenía de hermano un feto pero bueno, no podía hacer mucho. Toma, es por sacar buenas calificaciones. Mi madre me regaló un juguete por haber sacado unas calificaciones extraordinarias dignas de Harvard. Hey, pásame las respuestas por favor. Al contrario de mi hermanastro, el cual era vago y en la escuela, se peleaba e insultaba a los maestros. Así viejo pendejo. No me caía bien pero como les dije no podía echarlo de la casa, era feliz con mi juguete que me había regalado mi mamá, era como el amigo que siempre quise, yo solía jugar con amigos con carritos de juguete y no es por presumir, pero era el más veloz. Soy Francesco Fierro. Pero, ya casi no salía y este juguete me haría compañía. Quítate juguete estúpido. Estúpido. Hey y mi muñeco. No sé. Lo llevé a una silla de nuevo y me fui a jugar play. Iré a trabajar, se duermen temprano o no llegaré muy tarde. Panas el esbirro satánico de mi hermano estaba en la sala, a mi cual mejor me fui a dormir, elijan su opción capos, llevarían a su muñeco a dormir a su habitación, o lo dejan en la sala, comentenlo. Mejor me fui a dormir para que no me molestara mi hermano, y dejé a Chucky en la silla. A mi mir. Bien, ya empezará mi serie. Hey ese estúpido muñeco que hace aquí. Quiero comer. ¿Qué está haciendo este idiota? Debe estar dormido. Hey baboso, deja de hacer ruido. ¿Qué? Oye despierta. Carajo. Mierda mierda, ¿quién es? Mamá ayuda. Mamá. Carajo, arrancaron el cable, mejor agarro un cuchillo y despierto a mi hermano. ¿Qué carajos? ¿Qué hace este estúpido muñeco aquí? Se acercó lentamente para tomar uno de los cuchillos. No. ¿Qué pasa? Me levanté porque escuché gritos y ruidos en la cocina, así que salí para ver qué era lo que pasaba. ¿Qué pasó aquí? Fui por mi celular para marcar a la policía. No sabía qué era lo que había pasado. Mi hermano estaba acribillado junto a mi juguete. Huyemos a un juego. ¿Qué? Puta madre me voy a suicidar. ¿Qué? Mi muñeco comenzó a hablar así que me fui a mi habitación y me encerré. ¿Por qué está hablando ese cerote que está pasando? Esa cosa le hizo eso a mi hermanastro, joder, que no entré aquí. Policía, abran la puerta. Última advertencia. ¿Quién llamó? Cuidado con el muñeco, ahí está. ¿De qué está hablando cuál maldito muñeco? Carajo, ¿quién hizo esto? Sal de la habitación. Sabí y estaba Chucky atacando al policía. Hey, déjalo, maldito. ¿Qué es esta cosa? Por fin lo lanzó para que se quemara esa cosa y dejara de tener vida, joder, pero ¿cómo vivió ese muñeco? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Para. Panas, el objetivo de ese muñeco era cambiar de cuerpo conmigo, ya que quería volver a ser humano, por suerte el policía me salvó, pero por desgracia mi hermanastro no logró sobrevivir. No sé cómo logró eso el juguete, tomar vida, pero por suerte todo esto terminó. Panas, me pregunto qué te hubiera pasado si el policía no llegaba, ¿creen que sobreviviría? No lo sé, pero un momento, podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Esa cosa le hizo eso a mi hermanastro, joder, que no entré aquí. La policía no llegaba y estaba afuera, ese cerote no sabía qué hacer. Dios está aquí en... Ya, déjame en paz. Creo que ya se fue. No. Déjame... Mierda. Este muñeco vale dinero pa' casita. Había perdido de vista a ese estúpido muñeco, tenía miedo que Memo volviera a encontrar o que me buscara, pero había algo más importante, mi hermano. No sabía qué iba a decirle a mi mamá, ya que ese muñeco loco ya no estaba no me creerían, pero él estará en busca de otro cuerpo el cual intercambiar su alma, así que pana, ten mucho cuidado. Capos si llegan a ver a Tsugi aléjense de él, ya que como les dije, quiere intercambiar su alma y quedarse con su cuerpo, entonces váyanse de ahí, su punto débil es su corazón panas, ténganlo en cuenta. Panas si este video te gustó, deja tu sabroso like, aquí te dejo más videos, si quieren aparecer en el sótano, dejen su chems o dolge en el correo de la descripción, todos son bienvenidos capos los espero en el sótano a mis queridos suscriptores. Gracias por el apoyo, chao miau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.